Música Si hay una anécdota, de pronto me demoro un poquito porque es muy interesante. Cuando se cumplió el centenario de Barbajacobo en los años 80, Blas Emilio Ateortúa, otro gran artista antioqueño, me llamó y me dijo que quería hacer una obra en homenaje a Barbajacobo y que quería hacerla. ¿Quién le podía ayudar? Yo le dije, te tengo la persona especial para ayudarte, que es Manuel Mejía. Si alguien conoce la obra de Barbajacobo, es Manuel Mejía. Entonces, concertamos una reunión, una reunión muy linda, que yo en realidad lo escuchaba con cierta timidez porque eran dos grandes artistas, un músico y un escritor como Manuel que se juntaban para pensar en qué obra hacían de Barbajacobo. Y escogieron ahí la parábola del retorno, una belleza de texto. Blas Emilio hizo la música hermosísima y Manuel, con el texto que se lo presentó a Blas Emilio Ateortúa, se articuló una gran obra, llamémoslo así un poema sinfónico casi, que se cantó en el Pablotón Uribe, con los coros de las universidades que los juntamos y con la Orquesta Sinfónica de Antioquia dirigida por el maestro Sergio Acevedo, valga la memoria del maestro aquí, porque fue alguien que hizo mucho por Antioquia. Y coordinado ahí por René Seca, en este momento por la Universidad Nacional. La obra fue preciosa. El que llevaba como la voz cantante desde el punto de vista de la lectura de la parábola era el gran profesor y conocedor de teatro, artista de teatro, Mario Yepes. O sea, que fue un momento en que Manuel fue el, dijéramos, aquella persona que dijo, yo propongo esta. Blas Emilio fue el músico que escribió para esta parábola del retorno y Mario Yepes fue la persona que leyó, la parte que no era cantada ya la leía Mario. Y yo creo que fue uno, en un octubre de 1983, fue ese acto maravilloso en el Teatro Pablo Tononurí, en el cual Manuel tiene un papel muy principal. Manuel, el gozador de la palabra, el conocedor de la palabra, el cantor también de la palabra. Manuel, el bloque de la palabra, el link de la palabra, el encuentro de la palabra, el acquaint